y qué tal a nuestros camaradas del facebook aquí los soledad junior y en esta ocasión les vengo a mostrar estos radios esta colección que tenemos aquí de radios de las grandes series que tenemos aquí en mister xcb shop vamos a encenderlos y a decirles la marca de cada uno y el modelo de estos radios aquí tenemos en primer lugar este superstar ss 158 fb4 vamos a continuar y el siguiente la mesa es este magnum s 9 en color azul seguimos y en el tercer puesto tenemos el ranger rci 63 ff d4 en combinación en color rojo y aquí tenemos otro superstar ss 158 ff d4 en combinación morado tenemos la iluminación morada vamos al último radio aquí en la mesa y aquí por último tenemos este galaxy dx 98 bhp en color naranja con iluminación también naranja podemos observarla aquí bien estos son los radios de las grandes series aquí en mister xcb shop si todavía no tienes el tuyo no dudes en ponerte en contacto con nosotros yo soy el junior de mister xcb shop hasta la próxima